Ay, padre, tú que me miras del cielo, que solo tú me conoces, ayúdame a ser tan bueno como lo es Jesús. Ay, padre, así como el Nazareno, dio su vida pa' que pudiera perdonarme, yo mi corazón te entrego. Ay, tú eres bueno, y en medio de esta selva yo me entreno, pa' estar listo cuando vuelvas. Tú eres bueno, bueno, qué bueno eres, ya no es lo que yo quiera, solo lo que tú quieres. Súbete a mi barca, toma el timón, ven y calma la marea, yo sé que vendrán tormentas, pero contigo gamos la pelea. Ven, dame tu cobertura, hazme una nueva criatura, quiero vivir esta aventura, la que el mundo llama locura. Ven, dame tu cobertura, soy una nueva criatura, quiero vivir esta aventura, la que el mundo llama locura. Haré tu nombre, yo lo alabaré, eh, eh, ay, la.